Sin duda alguna estamos viviendo un tiempo en el cual están siendo cuestionados todos los paradigmas todo en cuanto creíamos en todos los campos de la vida humana está siendo contestado y eso está bien, pero también ha hecho más difícil tomar una posición en estos debates y hoy en Mystery Channel tocaremos una fibra muy sensible que son los niños sí, porque pesa sobre nosotros la responsabilidad de las decisiones que estamos tomando para ellos, para su futuro Mystery Channel es el canal de las historias y del misterio entonces te preguntarás, ¿por qué traer un tema así al canal? Pues bien, detrás de la marca Celine Nunu Nunu hay una historia que tal como su paleta de contrastes blanco y negro tiene su lado oscuro y ya sabrás por qué he querido hacer un pequeño análisis del spot publicitario promoviendo esta marca de ropa y lo he querido hacer desde varios puntos de vista como artista, como madre y como creadora de contenido ya que la opinión personal imprime un punto de vista y eso es lo interesante, traer temas que puedan ser debatidos por distintos puntos de vista de tal manera que yo espero ver sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios así que bienvenidos a Mystery Channel, el canal de las historias El concepto de Nunu Nunu es romper el esquema que estereotipa a los niños y niñas en su rol de niño y niña según la cantante Celine Dion, la ropa nos condiciona en un rol específico desde pequeños y ella ha dado su imagen para la campaña del brand Nunu Nunu el cual propone ropa de género neutro preta porter para bebés, niños y adultos la misma Celine declara que esta campaña forma parte de una agenda y no queda duda de que así es pues va en línea con el propósito de quienes hoy día imponen las tendencias, ideologías y en fin y al cabo esquemas nuevos pero esquemas esos nuevos paradigmas quieren borrar toda la diferencia entre los géneros y además están cambiando el concepto de lo que hemos considerado bello una nueva estética basada en la contestación a lo que hasta ahora hemos considerado agradable y bueno para nuestros hijos una estética oscura, sombría, pizarra y que toca el límite de lo prohibido de lo sano, de lo que hemos establecido como bueno o malo para los niños todo comenzó con la revisión de aquellos roles que un tiempo se daban a los pequeños a las niñas muñecas, artículos de cocina, de aseo, muñecos, bebés a los niños, carros, balones, pistolas pero con el tiempo eso ha ido cambiando de un modo natural pues la sociedad va entendiendo y ahora hay equipos de fútbol femenino bailarines clásicos masculinos y modas más versátiles menos rígidas para ambos sexos me referiré solo a los sexos binarios o sea masculino y femenino vamos a analizar el spot publicitario la historia comienza con la aprehensión de Selene por parte de unos policías ella había ingresado a la sala de recién nacidos de un hospital Selene va decidida a cambiar el destino de esos pequeños pues ella había reflexionado que los niños, nuestros hijos, no nos pertenecen que no existen lazos eternos con ellos ya que somos tan solo una minúscula fracción de su vida de su universo y su reflexión continúa diciendo que nosotros somos el pasado ellos son el futuro y ellos tendrán que tomar sus propias decisiones así que ella les va a ayudar con un soplo mágico de algo parecido a una escarcha oscura no luz, oscuridad extraño concepto de hecho todo cambia en esa sala de bebés las dos figuras de niña y niño que señalaban la sala materna desaparecen los vestidos rosa y azul de los bebés pasan a ser blanco y negro además aparecen cruces negras y blancas ¿qué quiere decir todo esto? hasta hoy el nacimiento de nuestros bebés ha sido acompañado de color pues el nacimiento de un hijo suele ser motivo de felicidad y eso se refleja en los colores con los cuales les damos la bienvenida a este mundo el rosa y el azul ha servido para ayudar al personal clínico a identificar a simple vista el sexo biológico de los pequeños recordemos que a cada recién nacido se le asigna un brazalete con nombre peso, sexo y fecha de nacimiento para poder identificarlo Celine Dion está representando lo que hoy día para un gran colectivo de personas es un abuso diferenciar los géneros es para estas personas un abuso de autoridad por parte de los padres y la sociedad porque los niños deben decidir pero volvamos al video Dion ironiza con la aprehensión por parte de dos policías que además tienen cara de tontos ella es la salvadora del destino el hada madrina oscura de estos pequeños presos de la discriminación de género víctimas del rosa y el azul que les va a causar muchos problemas pero los policías no entienden ni saben quién es ella la sociedad la autoridad los padres todos somos unos torpes que no logramos entender que esos pequeños ya no nos pertenecen pero entonces ¿a quién le pertenecen? lo que ella propone es realmente una liberación la idea de que los niños no pertenecen a los padres mas sí al estado tiene un origen viene del ABC del comunismo cito unas frases del mencionado libro abro comillas las pretensiones de los padres de endosar mediante la educación impartida en casa su obsecación no sólo deben ser rechazadas sino que tienen que ser objeto de escarnio y luego continúa abro comillas centenares millares millones de madres gracias a la actuación de la educación social son liberadas para la producción y para el desarrollo de su modelo cultural son liberadas de esa economía doméstica que mata al espíritu y de ese infinito número de pequeños deberes que están vinculados a la educación familiar de los niños cierro comillas recordemos que con muchos padres deportados o asesinados por el partido comunista el mismo partido se ofrecía para educar a los niños la marca NUNUNU es una propuesta fashion para familias de estratos medio altos debido a la categoría de precios que maneja no todos se lo pueden permitir pero qué tipo de padres compran esa ropa a sus hijos pues a muchos artistas les encanta vestir a sus hijos así con gran acogida esta marca viste a los hijos de Pink por ejemplo o Angelina Jolie entre otros muchos artistas estos artistas y famosos declaran que sus hijos están siendo educados sin género pero yo diría que desde muy bebés los están condicionando por ejemplo la hija de Jolie desde pequeña fue vestida como un niño y su corte de cabello era bastante corto quien escogió su vestuario y corte de cabello obviamente sus padres puesto que ella era muy pequeña para hacerlo de hecho se nota un gran cambio en su aspecto actual últimamente seguramente es ahora ella misma quien decide sobre su aspecto personal se ha convertido en una hermosa jovencita aunque se nota un semblante un poco triste no sé ustedes qué opinen Celine Dion quiere liberar a los niños y niñas del rosa y el azul pero los está introduciendo a otra binariedad el blanco y el negro con pequeñas variaciones de amarillo y de vez en cuando algo de color pero cuidándose de que no refleje su género llama la atención la gama gráfica minimalista la cual se basa en calaveras estrellas cruces y letreros muy peculiares como el New World Order o Nuevo Orden Mundial estamos usando a los pequeños para promover una ideología política y social no es eso más pesado que pensar al rosa y el azul tradicionales la infancia representa el futuro la vida una vida que llega al mundo y trae esperanza pero la gráfica de los diseños de Nunu recuerdan constantemente la muerte ¿qué tiene eso de positivo? nota la aparición de ojos repetidas veces ¿te recuerda algo? el ojo de la providencia el ojo que todo lo ve es algo ya notable dentro de la simbología mística relacionado con la Orden Illuminati algunos dicen que existen otros que no pero igual ¿por qué usarlo como gráfica para ropa infantil conociendo la connotación de ese símbolo? ten en cuenta que la ropa comunica la ropa que llevas puesta habla a los demás comunica con códigos y esto lo saben muy bien los que imponen la moda tú por ejemplo sin saberlo estás portando contigo un discurso una filosofía que los otros percibirán Nunu está promoviendo unos códigos mediante lo más puro e inocente en el mundo los niños bebés con gorritos con cuernos fotografías extrañas que presentan a los niños de un modo triste sombrío y hasta degradante estos preadolescentes apenas vestidos con una toalla y en vez de rostros tienen un ojo siempre el mismo ojo que aparece no hay identidad y ya son más grandecitos no son tan pequeños que te produce esta fotografía te parece apropiada para promover ropa infantil más bien parecen niños en una situación de vulnerabilidad en un lugar frío y gris otro gráfico recurrente en la ropa Nunu Nunu es el pentagrama o estrella invertida la cual tiene un poder simbólico importante para egipcios babilonios y sumerios pero hoy día está relacionada directamente al satanismo y ocultismo todo concuerda si nos fijamos en que muchos elementos de la gráfica están conectados con la muerte la cual hasta hoy la mayoría de los padres al menos quisiera mantener alejada de sus hijos o por lo menos no representarla en sus atuendos pero algo está pasando y nos estamos dando cuenta de que hay una clara intención de poner en el centro de ese cambio a los niños como lo decía Dion en su spot publicitario ellos son el futuro y si alguien alguna organización con mucho poder desea cambiar el sistema debe comenzar desde los niños más que librar la infancia de imposiciones la están ya formando para el nuevo mundo el nuevo orden mundial muchos padres están ocultando el sexo de los propios hijos y reservan esa información al círculo familiar más cercano del niño o niña hasta que éste crezca y escoja su sexo sin tener en cuenta el biológico podría ser cualquiera entre los que se han clasificado hoy día y la lista es muy larga pero tú dirás ¿y dónde está el misterio en todo esto? todos estos nuevos preceptos se han ido haciendo cada vez más populares pero volviendo al asunto del video y uniéndolo a este nuevo orden de conceptos la pregunta es ¿cuál es la intención? porque al fin y al cabo detrás de todo marketing hay un interés monetario la fórmula a la que le apuesta Selin Dion y sus socias israelíes es claramente cubrir una demanda creciente de padres que no quieren que sus hijos crezcan bajo las tradicionales normas sociales que determinan el comportamiento y preferencias de cada género además se están apuntando a las clases sociales altas y en especial las llamadas élites sociales donde se están moviendo precisamente las fichas del juego de poder desde donde se determina qué usar qué comprar qué pensar y qué escuchar para pertenecer a la tribu para ser cool para ser alguien es precisamente esa clase VIP que ha recibido con gran aceptación y ovación la colección NUNUNU y obviamente los consumidores de la moda de los influencers lo imitan pero si el estilo NUNUNU te inquieta observa la propuesta de Caroline Bosmans creo que no es necesario añadir mucho a las imágenes los referentes eróticos las poses extrañas la opresividad la opresividad que reflejan las actitudes de los modelos infantiles atentan contra la dignidad de los niños y ha indignado al público el cual ha exigido el cierre de la marca belga si observas bien te darás cuenta de que los niños no se ven felices se ven traumatizados se percibe un ambiente de abuso físico y psicológico por qué usar estos códigos a qué tipo de consumidor van dirigidos me atrevería a decir que estas imágenes van a complacer a un tipo de público que consume las imágenes más no la ropa no va dirigida a los padres que aman a sus hijos estoy segura de eso y tú podrás sacar tus propias conclusiones este tipo de publicidad nos pone ante una realidad muy oscura y siniestra y esa es la verdadera historia nos ponen ante los ojos una realidad espeluznante que es la de un mercado cubierto por una fachada de inocencia de aparente ironía de aparente contestación a la norma y a la tradición pero va mucho más allá y como la misma Celine Dion dijo forma parte de una agenda si eres un investigador te invito a indagar en ese mar profundo y gélido de lo que despectivamente han llamado complotismo pero que cada vez se revela más como la punta de un gran iceberg y bueno amigos ahora me gustaría muchísimo conocer sus opiniones al respecto claro está que no pude hacer un análisis muy muy profundo por ejemplo no hablé acerca del origen del nombre pero no lo hice porque noté que son muchas especulaciones y cuando no hay algo digamos que me pueda basar sobre algo cierto algo ya comprobado pues no me agrada mucho traer esa información al canal digamos que lo que yo vi son muchas interpretaciones desde la cábala la numerología y si nos ponemos a ver pues realmente todo es descifrable desde esos puntos de vista de manera que pues dejé allí lo del nombre NUNUNU porque sería importante escuchar al autor de la marca a quien creó esta marca que dice al respecto ¿no? de todos modos amigos no podemos negar que hay muchos códigos allí cuando se mete el símbolo ya en cualquier cuestión ya juegan otras cosas juegan lecturas más interlineares juegan lecturas más profundas porque el símbolo no es nunca una cosa superficial de otro modo no actuaría en el subconsciente como lo hace y no sería usado del modo en que está siendo usado hoy día por qué las élites por qué los comerciantes por qué las multinacionales por qué todos la industria musical usa tanto el símbolo no es porque es un accesorio estético o un adorno absolutamente no amigos el símbolo actúa con mucha fuerza en nuestra mente y causa una una reacción en las personas de otro modo no lo utilizarían tanto y podemos ver ese tipo de símbolos en la ropa de los niños es muy curioso porque pues los niños no son conscientes de lo que están llevando en sí hablamos de bebés de meses también vimos bebecitos recién nacidos que ya llevan esta ropa con una carga gráfica pesada lo que les quiero decir es tratar de dejar afuera de todos estos discursos extraños que nos hemos hecho tantos problemas nosotros nos hemos complicado muchísimo hoy día dejarlos afuera de estas discusiones y seguir permitiendo que sean simplemente niños ahora los niños a una cierta edad es obvio que los padres son los que escogen su ropa tú no le puedes preguntar a un bebé de seis meses que se quiere poner de manera que a la final hasta cierta edad nosotros decidimos por ellos ya cuando están más grandecitos los niños pero los niños siempre van a seguir unas influencias que vienen de sus padres o de sus compañeritos si los niños van a la escuela y ven que todos sus compañeritos usan esqueletos o sea que usan ropa con calaveras y que eso es cool y que eso está de moda obviamente ellos van a querer pertenecer al grupo y van a querer vestirse así sin tener mucha conciencia del porqué y bien amigos espero que nos veamos muy pronto si el destino lo permite yo les mando un gran abrazo a todos espero que les haya gustado la información que encontraron en el video si es así pueden dejar su like como apoyo al canal y muy pronto nos veremos con una nueva historia y con otros misterios chau Gracias.